Hay noches que me achicopalo Porque te estoy pensando Sueño contigo y recuerdo todo lo que pasamos Como cuando nos desnudamos Y te hice en mi en el baño Cuando nos abrazamos y me decía Mierda cuanta cotorra La suerte que el tiempo todo lo borra Ya te superé como una chichigua Te digan, sigan su viaje Si me hubieran dicho que sin ti estuviera así Hace tiempo que te hubiera dado los chelitos No tengo sentido, te juro que no lo hago Robaste mi corazón y te mangan Y te deportan de mi pecho Estuve hablando con Cupido y él me comentó Que puede estar con Brappi Si no es conmigo no va a ser Y tengo la balanza, lo que él te da Y lo que yo te di, él te da material Y yo daba mi vida por ti El tupido fui, pero nada en la vida es para siempre Mi imaginario algún día se va de tu mente De tu sueño desperté y de ti me alejé Porque no sentía lo que sentía Era ilusión, pero recuperé mi corazón Que lo de con él, que solo estoy mejor De tu sueño desperté y de ti me alejé Porque no sentía lo que sentía Era ilusión, pero recuperé mi corazón Quédate con él, que solo estoy mejor Ya no quiero estar contigo, no Tú eres la piedra de mi camino Te superé, muchas me dicen te amo, muchas me dicen te quiero Ya no pienso con el corazón porque ahora pienso con mí Me estoy pasando y ya no hay nadie que me pare Yo estoy contigo, agarro un cuero de uno de esos carrandais Seguí por esa luz, pero tú pagaste tu recibo Tú vives en mis bloques, pero no camines en mi camino Y si te digo que aún estoy enamorado de ti Me estaría mintiendo como tú me mentías a mí Llamate pa' que tumbe el tema y no deludies Cíntate mi nombre hablando mal de mí, ahora me toca a mí Cuando me conociste dijiste que era lo mejor que tenías tú Y yo entendí que una garrapata vale más que tú De tu sueño desperté y de ti me alejé Porque no sentía lo que sentía Era ilusión, pero recuperé mi corazón Quédate con él, que solo estoy mejor De tu sueño desperté y de ti me alejé Porque no sentía lo que sentía Era ilusión, pero recuperé mi corazón Quédate con él, que solo estoy mejor Yo, la fucking realeza Alex King, papá Daddy, bájale algo que estamos sonando demasiado pesado Yo, Wilco Tease en la casa El David, mi socio Weber El Tunechi, el Molleto Oye, socia, es mejor la entrada de la tiempo Que es mejor estar solo Que mal acompañado Dicen los socios VIP Y la familia